El enemigo está en el oeste. Tenemos que cruzar al otro lado de la cubierta de la car. El enemigo a las doce. El enemigo está en el oeste. ¡Lo tengo en la mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Granada! ¡Bombre, balón! ¡Un fútbol! ¡Lo tengo en la mira! ¡Bombre, balón! ¡Bombre, balón! ¡Bombre, balón!